Yo estoy enreído nada mas Yo estoy enreído Yo estoy enreído Bueno amigos Para el canal de Youtube Estoy colgando aca todo para ustedes Si quieren ver aca un poco los hombros Aca vemos el Face como viene la mano Estamos en 2010 con todas las personas Todo deforme Con efectos No se entiende lo que viene aca Si Un amigo del Zorro 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 Estas notas Cate Zorro 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 Gracias por ver el video.